son malísimos los dos pero bueno no me iré con la mano vacía doble pulmón, plata bueno normalito como siempre voy a hacer corzo por todos lados este ciervo este pues bueno vamos a hacerle seguimiento tiene pinta de que ha huido porque yo he venido corriendo aquí ahora mismo ha huido todo los cortos hembra, el ciervo este todo lo que había ha huido tiene toda la pinta sí vale vamos a seguir a este ciervo así suerte y lo localizamos de noche no sé cómo va a estar el tema porque se me suele dar mal la noche mira, lo tengo frente, techo flipas hostia, con la menta lleva tú, que herida llevas, colega oye, oye, oye chaval, que se le he metido madre mía el moshig no vale para el ciervo está un poquito duro buscando el ciervo voy a tener que cambiar a otro mejor, esto no es normal Dios, eso le ha tirado al corazón gente ¿qué ha pasado con este? a ver si lo pillo si se considera herida mala me dará tiempo a alcanzarlo lo oigo no sé cómo estará el sangrado que no veo el fondo con la luz, tío veo más sin luz me lo estoy enfrente, creo no sé cómo no me ha visto, ¿sabes? a lo mejor se está muriendo ya a pertenencia, sí, joder claro que me ha visto, colega para no verme míralo alarmado, alerta ah, pues no mientras no ponga huyendo no pasa nada vale, ya hemos tocado un pulmón hemos arreglado el trofeo vale, vale, vale vamos para allá joder, vaya cornamenta tío, para hacer un rango 7, eh chaval vaya pidazo de cornamenta para ser un 7, tío esto, bueno partida de esto a lo mejor era el diamante antiguo, ¿sabes? ahora estos son más simples joder, chaval que ganas tengo que pillar yo un diamante de este con el nuevo Turrax lo voy a desechar porque es brutal me encantan vale, pues he vuelto para hacer un cambio me he quitado el Solokin ¿vale? me quedo el M1 el Iwaniac que, bueno sigo utilizando el 30-06 de munición pero, bueno por cambiar un poquito lo que es el rifle, ¿vale? y que me encanta como suena este rifle cuando dispara es brutal y cuando dispara la última bala hace un sonido muy característico que también me mola mucho he preferido este porque este va a tener un poco más de penetración para los ciervos porque no es normal el ciervo de antes el disparo que le he hecho vamos, es que no me parece normal no haber tocado ahí nada ¿vale? y que haya considerado un disparo de herida superficial vamos, no me lo creo así que vamos a coger un rifle un poco más potente ¿vale? sin pasarse y a seguir ¿vale? y para los corzos pues bueno pues la magnum que sigue valiendo para las persas del rango 3 ¿vale? como es el corzo más corzo liebre coño no está mal ¿eh? dice de gredos 28-85 vamos a echar un vistazo si lo encontramos tío aunque no sé si es huella vieja por aquí se escucha algo viene a estar la huella azul ahí, ¿eh? en la zona de descanso a lo mejor está aquí nuestro nuestro corredos, ¿eh? vamos a ver un poco malo es un poquito malo, ¿eh? lo tenemos justo aquí es un poquito malo el colega no sé si es este realmente hola, mira oh, este está mejor tiene una respuesta brutal este rifle, ¿eh? el M1 pues otro que hay aquí no los he visto, chaval fíjense que he seguido la huella el de uno que pesaba menos y encontré a un grande que bueno, ¿eh? joder intermediario entre oro y diamante que bonito, tío pero bueno mucho jabalí uy, cuánto rango 3, ¿no? no me llamaba nada había 3 rango 3 pero los 3 malísimos así que 3, 3 es malísimos vamos a ver vamos a ver está alerta ya me ha visto sí este le hace bastante más daño, ¿eh? joder ya ves se ha ganado alto, tío qué gusto de rifle de verdad no sé cómo no lo utilizo más vamos a ver mamía, liebres ¡oh! liebre y una mierda, chaval esperemos que no sea bueno por dios que no lo he visto vale era un rango 4 de pelaje común vale es que he ido a cabeza vale he ido a cabeza porque cabeza pero no ha tocado cráneo ¿sabes? perdón cabeza pero no ha tocado cerebro he querido decir ¿vale? cráneo se ha tocado por eso hemos dañado el órgano de trofeo hostia ha venido directo, ¿eh, gente? ha venido directo pensaba que era los pasitos de una libre y era el cabrón este que venía de lejos ¿sabes? joder, chaval esto para defenderse está de puta madre esto, ¿eh? como es semi-automática me parece ¿no? la descripción dice que es semi-automática ¿puede ser? equilibrio de semi-automática sí vale pues me encanta, chicos es terrible hombre, me acaba de salvar la vida en verdad realmente estoy en zona de muflón y de ibice y todo eso tendría que mirar de sitio en verdad porque me puedo encontrar lo que sea menos ciervo, tío ciervos algunos sueltos pero no tanto mira rango 3 nervioso vale, ya lo he asustado también para ver de lejos es mejor sin linterna algo así no veo nada, tío y algo así al menos las veo ahora sí voy a echar un vistazo por si acaso no sé que venga mira rango 3 todos los rango 3, ¿eh? otro rango 3 a ver, me voy a esperar si pasa algún otro a ver rango 2 vamos bajando pues nada no hay nada bueno aquí vamos a seguir de momento he visto lobos y liebres, tío eh los dos no tenían puntuación malísimos, ¿eh? no sé si dispararles malo dos por allí sí, me voy a llevar uno vale a ver que te dispare bien está el árbol ahí no me fío bueno, lo veo bien sí, este va a caer de una creo y si no, bueno correrá pero poco vale, acá ha caído ha caído de una ha caído el tirón perfecto pues la verdad que la ruta me está gustando porque estoy viendo bastantes animales lo que pasa lo que pasa es que el que mirad otros que había en verdad mirad otro cuatro ese es el cuatro fácil de antes vale, vale no he dicho nada yo creo que van a ser todos hembras probablemente pues eso hay mucha cantidad de animales pero nunca lo que busco pero bueno vamos a fijarse la matuca solo un pulmón y ha caído relativamente rápido así que no está mal en verdad no sé si aquí tengo zona descubierta no, no tengo zona así que voy a empezar a ir a coger zonas vale así se me guardan la hora y más o menos me lo voy hostias, aquí tengo otro huyendo vale, ese no va a ir a por mí o sí no sé bueno ante la duda voy a pegarle un flechazo ¿vale gente? no he sido que me ataca por la espalda como el como que se hace el lobo aunque pienso que está que está bugueado este se ha quedado ahí mirándome hostia, esto es que se va para el agua no cabrón Dios corazón y hígado estómago ¿sabes? hemos pasado la flecha entre los dos pulmones ¿qué os parece? vaya pinchito nos tengo otro cerca tío creo que son los de antes hostia pues no ese está muy gordo este está más gordo que el otro estos no son los de antes otro gordo chaval wow de dos en dos tío los cabrones vienen de dos en dos hoy a ver si puedo disparar a este y luego al otro a ver me toca 1, 2, 3 y 4 ¿había 3 de rango 4? ¿o me he equivocado al hacer el segundo disparo? el primero ahí es donde yo quería el segundo creo que hemos tocado o una de dos u otro cuatro o una hembra típica ahí que estaba en medio hostias vaya pinchitazo que hemos hecho con este me han dado un logro que se llama noche de jabalí el cual dice que hace un jabalí por la noche con un arma corta fijarse el logro que tontería es pues no lo tenía hecho no me he puesto a hacerlo si me pongo los hago todos bueno está muy bien ya ves todos muy cerquitas del diamante pero ninguno diamante tiene que pesar más de 210 kilos algo de eso no, no más cerca de 240 que de otra cosa vale bueno esta vez tenemos que pegar el headshot para defendernos y este no sé hostias un triple rango 4 chaval triple rango 4 y y no son malos no eran malos me quito la luz para ver mejor porque de lejos veo mejor sin luz mucha gente me dice ¿por qué no te pones la linterna tal? ah mira si hay liebres aquí a lo mejor lo que estoy escuchando ahora son liebres ¿sabes? están viniendo después del disparo o este jabalí también vos chaval no voy a coger una pistola por si acaso aunque bueno esto también está muy bien de cerca ¿por qué hago así? ¡pam! ya está no me la juego a hacer un disparo malo a ver todo bien verá lo que queda aquí ya sí aún así voy a disparar para que escuchéis cómo suena al acabarse la munición que no estoy recargando por eso ¿vale? para hacer eso creo que escucho otro no me han engañado los auriculares me parece escuchar otro detrás de este pero no vamos a recoger o que no se me olvide a lo mejor me pongo a apuntar y tal y se me olvida sí 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 viene mal viene mal vale vale mira este que no vale para nada ¿vale? vamos a dispararle así tal ¿veis? chikling guapísimo el sonido bueno bueno vaya desfile chaval es el sexto jabalí que cazamos en un momento mime a otro venga vamos ¿hay otro más detrás de este? no me viene por aquí vale 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 guau flipar oye 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 que mal tío le he hecho a este ahora vamos a arreglarlo no sé si le he dado no sé si le he dado creo que no he intentado apurar tanto que no le he dado esperarse vamos a hacer una herida buena si no este no va a quedar nunca ¿era este que hemos pegado? se está muriendo lentamente pero si le hemos tocado vertebra sin querer por apurar tanto pues nada ¿y qué queda aquí? que lo he escuchado pararse ¿liebre? sí sí mira la de esta bueno vamos a recoger a este jabalí hemos dejadito muerto madre mía pedazo de zona para jabalí chaval por la noche me he hinchado había tres de rango 4 bastante buenos bastante grandes ya pueden haberme regalado un rango 5 ¿sabes? vale carne cráneo uuuh que tiro más más extraño es que ha ido muy directo y este por haber apurado es que va muy directo te acostumbran a que tengan una ligera caída y este va muy directo tío el puto M1 que bueno es me encanta en verdad son mis dos favoritos ¿vale? el soloquín y el M1 de momento son muy parecidos solo que este es un poco más potente es un agruñido de cuando te atacan ¿sabes? pero después de disparar tanto no creo a ver se escucha por aquí bueno yo me voy a ir porque para lo que queda no vale la pena así que bueno se está quedando bien la caja nocturna no estamos quedando tanto ciervo pero bueno se está quedando entretenida madre mía cuántos jabalís chaval ojo porque aquí escucho el vaso escucho algo raro ¿veis? creo que es creo que está comiendo hierba entonces el polo se escucha así jamás había escuchado eso entonces empieza a ver está amaneciendo poquito a poco es un corzo tío se escucha comer en el plan en el plan se escucha el ascho tío no sabía que se escuchaba eso si te acercabas tanto mientras comía vamos a interrumpir su almuerzo nocturno hola hola ¿qué tal? ¿dónde estás? uy no me fastid que había lobos era corzo eran huellas de corzo y la huellas del lobo no me jodas aquí no había lobos tío me han engañado chaval ¿cómo me sentí engañado? ah mierda vienen a por mí ¿dónde estás? que no los veo vale ahora los veo a todos hostias chaval pero déjame verlos vale muy difícil nada tengo que verlos tío no me deja verlos hombre no me falles tanto al final me muerden todo ya verán no me voy a matar me mata me muero joder le he hecho un tiro que se ha quedado en el sitio y el otro ¿dónde estoy? tengo al lado una casa lo tengo que cruzar tengo que cruzar el río tío no voy a venir con quad estoy aquí al lado no estoy tan al lado porque tengo que rodear todo el lago tengo que hacer así escúchame voy a venir en quad sí tendría que haber puesto el magnum no lo he pensado la pistola pero es que este como es semi automático también me apetecía probarlo en en defensa tío así que nada vamos a ver este vamos para allá un momentito mira aquí tenemos huellas que me he parado aquí en medio vale para verlas tenemos huellas de lobo bueno de 45 a 50 chaval bueno aquí se llega porque está la marca morada vale pero aquí me voy a apuntar a ver si me deja ponerlo esto no sé si son recientes a ver justo ahora o sea lo he asustado ahora con el quad chaval voy a volver después de recoger a los demás y a ver si lo encontramos vale porque ese puede ser 7, 8 o 9 vale estamos llegando ya sé que vengo andando pero es que he tenido un pequeño problemita aquí bueno ya he desaparecido se veía el icono del quad aquí en el agua vale 4 lobos tenemos para recoger vale antes hemos hecho 4 jabaliz ahora 4 lobos así que no está mal la cosa del todo el común te da un disparo todo un disparo prácticamente este es el que ha muerto de golpe el 7 era el que me interesaba hacerle buen disparo pero bueno de momento todo el pelaje es común tiene pinta de que todos eran pelaje común si todos eran de pelaje común y común de hembra la hembra es un poquito más clarita pero pues nada la última hembra es la que me ha matado le pega el tiro y como ha tardado en morirse me ha podido dar los últimos bocados y y me ha dejado en el sitio no hay lobos mejores me parece vale ya era hembra y de hecho aquí hay un corte hemos dejado nada más que una hembra viva de la manada vamos a ir a ese sitio a seguir a huellas de aquel lobo y nada la verdad que me está encantando este sitio aunque con pensamiento de buscar ciervos por el tema del trurax nuevo pero me lo estoy pasando bien me lo estoy pasando bien es buen sitio para cazar de noche lo que es seguir todo el río de hecho se me ha despejado ya toda la zona de presión cinergética de haber cazado aquí por 6 jabalí y 4 lobos vamos a haber despejado por todos sitios menos por este que queda aquí un poco pero vamos cazas un animal más por aquí y esto desaparece ¿sabes? está muy bien tío nada ya estamos siguiendo las huellas de este lobo eran huellas viejas bueno aquí se ha juntado con un corzo son huellas viejas vale por eso voy corriendo según esto pues en línea recta pues a saber dónde está vale no tengo ni idea huellas de correr todo el rato chaval what the fuck uff un rango 7 tiene pinta no voy a dejarse engañar por la cornamenta vale tiene pinta de muy buena pero puede ser perfectamente un 7 vale lo claro es que no ya salió corriendo tío que si salió corriendo que ya no lo veo si efectivamente ya no lo veo salir corriendo para dónde ni idea míralo ahí está huyendo muy difícil vale hay es que los animales que huyen cuando te escuchan no se alarman tanto que cuando te ven ¿sabes? entonces yo si se da la vuelta voy a pegarle un tiro desde aquí os recuerdo que el estado nervioso es como el calmado pero un poquito más difícil que se acercarse a él vale 150 metros la cornamenta no está mal me lo voy a quedar no me jodas vale sí hemos tocado un pulmón parece ser solamente no me quiero olvidar de las huellas del lobo tío el lobo también puede ser bueno o sea que he visto esto y me he entretenido está pasando esto y tú porque no se le ve hay por aquí un jabalí hembra pero pasando 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 la verdad oh chaval es que son increíbles tío es que son tan bonitas es imposible no guardar esto ya os digo voy a llenar una habitación solo con estos bueno ya tengo una llena con la cornamenta antigua vale que era lo que quería para tenerlo de recuerdo y voy a hacer otra con estos tío es que flipas tío es que me encantan ya va a amanecer de aquí a nada tengo una meprisa hay que estar mirando bien porque puede estar en cualquier momento hostia mira lo por cierto puede aparecer en cualquier momento puede estar en cualquier lado y justamente lo tenemos aquí huyendo pero va trotando vale vamos a pensar bien el disparo me quiero poner un poco así de lado ya que esto tiene un poco más de penetración a ver si corro yo sales corriendo tú nada ya está huyendo ya le da igual vale chaval voy a por ti vale cae perfecto gente madre mía que el tiro no sé si ha sido muy letal pero hemos disparado casi terminando de subir y ha muerto aquí ¿sabes? bueno vamos a ver 37 con 80 tío este mítico está muy tal se escucha algo ¿eh? sí no es gran cosa este mítico ¿eh? plaje común que es lo que se escucha por aquí vale voy a ir de algo sí, sí no sé por qué saca el reclamo del corzo tío me he confundido míalo 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 me ha hecho joder ¿qué? me pone de los nervios tío estas hembras aquí que hacen como que no estoy toma venga los pies ahí comiendo tío tiene una barriga un poco extraña tío como si estuviese priña pero que también pasa con el macho así que esto es un pequeño buca de textura quizá pero que me da mucha gracia tío yo ahí todo tenso viendo qué pasa y era una puta hembra aquí al lado comiendo después de un disparo a un lobo ¿sabes? pero bueno ahora que encontramos por aquí de última hora y si no lo dejamos por aquí que ya llevo un ratito buscando aquí de noche animales ¿vale? ¿eh? ¿hola? hola amigo ¿qué tal? ¿estabas de paseo como yo por aquí? tía bueno se nota que es malo ¿sabes? uno bueno no hace eso uno bueno corre por lo contrario está claro pero joder que curioso estas cosas cuando pasan un 6 bueno para ser un 6 no se ha hecho mal ¿eh? colega pasaron 6 lo has hecho muy mal bueno por nada terminamos con un ciervo no está mal creo que había escuchado yo algo ha sido un poquito suave de momento nada tú tienes pinta de zona de liebre si se escucha por aquí voy a buscar a ver si veo alguna míralos aquí están de 4 a 5 y por ahí detrás hay otras se ha visto moverse ahí las plantas mírala y otra de 4 a 5 ¿hay otra más detrás? a ver no me lo he imaginado yo ah no si si mirala datos de 4 a 5 vale o 3 de 4 a 5 no sé cuántas hay parecía que hayan 3 hay otro también de 10 a 4 peor todavía madre mía el día que encuentre una libre rango 3 en este mapa voy a ser feliz voy a ser feliz porque creo que no tengo ninguna bueno amigos vamos a dejarlo por aquí ya se nos ha hecho de día ya está amaneciendo ya del todo así que dejaré la vista en el este a ver si vemos el amanecer y nada en resumen ha estado bastante bien sobre todo el tema de los lobos que me he encontrado un par de manadas fuertes que me han atacado las dos y ese lobo también que he cazado no recuerdo que he cazado creo que ha sido un ciervo y a continuación me ha atacado un lobo así de la nada él solo eso es increíble tío son cosas que jamás me han pasado le da ese toque ahí de peligrosidad al juego que dices mola mola cazar de noche ¿sabes? así amigos espero que os haya gustado un buen like y hasta la próxima adiós y y y y y y y y y pues